¡Maya! 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 les volvía les vuelvo a repetir lo que está en mente que haya la oportunidad de retomar todos estos vídeos que a ustedes espero que sean de su agrado en las redes sociales a todos los amigos y tremendos aficionados muchísimas gracias sobre todo youtube suscribanse ahí seguimos echándole ganas mientras dios nos dé vida y pues mi agradecimiento para todos ustedes de las redes sociales hoy inicio con una lamentable noticia que pues me llegó ahí por facebook de que falleció mi buen amigo y compañero el tigre hispano alguien que yo conocí pues hace yo creo que hace 50 años lo conocí como luchador él tengo entendido que fue el campeón de peso welter de la arena lópez mateos cuando promovía el señor don héctor guzmán padre y ya posteriormente me tocó encontrarlo por ahí en algunas arenas él como luchador yo también y al paso del tiempo yo entro como refere al consejo mundial de lucha libre entonces empresa y yo lo veía que iba muy seguido a su compadre el programador juan herrera iba muy seguido acompañando a su yerno mogur y este y lo veía que iba muy seguido sobre todo a la pista revolución su esposa si ustedes no lo saben es doña lupita blancarte que fue reina de la lucha libre de aquellos años del 82 83 no recuerdo bien y posteriormente su hija fue reina también de la lucha libre de aquellos años y empezó a verlo ahí y a los 23 años veo que empieza como refere todos este él era de un carácter no agresivo sino un carácter fuerte no dejado de esa gente que está como la defensiva que qué bueno no cada quien por nuestro propio carácter entonces empecé a trabajar con él de compañero ustedes saben que antes en el consejo mundial subíamos de a dos referes sobre todo en luchas de relevos y empiezo a trabajar con él y me acomple bien bien es que les decía yo del carácter porque tú y ni a problemas con dos tres gentes por ahí pero ya conociéndolo bien le caí bien me cayó y conmigo no había dificultades entonces hicimos una buena mancuerna posteriormente al paso de los años me toca hacer pareja con él en una gira por eeuu donde tuvimos acción en atlanta georgia en raleigh y en carolina del norte me parece fuimos de compañeros iba me acuerdo bien brazo de oro en la familia de tijuana que era halloween damián 666 y nicho el millonario entonces allá estuvimos trabajando en esas ciudades y nos acoplamos de maravilla entonces pues tuvimos buena mancuerna y al paso del tiempo ya en el 2008 creo que fue la la gira para españa y como él realmente este es ustedes sabían de ascendencia española nos fuimos por allá a varios estados este de allá de españa y recuerdo bien tengo varias anécdotas ahí con con el buen tigre hispano antes que nada le mando mis condolencias y mi saludo a doña lupita blancarte y familia me acuerdo bien que él este pero llevamos como guía no todos los compañeros que íbamos pero como les digo que era de carácter medio fuertecito pues empezó a tener dificultades bronquillas por ahí pero en plan de cotorrea los compañeros ya les he dicho que ustedes lo saben son muy bromistas entonces vivimos unas experiencias muy 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 agradables me acuerdo bien que en un restaurante allá de uno de sus lugares creo que fue en madrid me acuerdo que nos regalaron en el restaurante unas botellas de vino blanco la subimos donde se guarda el equipaje son de una ciudad a otras como de aquí a guadalajara por decir un ejemplo y este y pues cuando buscó su botella y yo la mía ya no estaba pues vas a ver quién de todos los que íbamos pues no supimos entonces pues encorajinó mucho no y mentó madre se hizo y deshizo pero pues la botella ya había desaparecido y otra de esas cosas es que nos tocó ustedes saben que hay autobuses que traen una puerta en medio los autobuses sobre todo ya en Europa muy modernos y nos tocó enfrentito a los sanitarios a la taza de baño enfrentito en esa puerta del medio y pues obviamente pues entraban todo el mundo al baño y nos llegaba un olor muy fuerte porque íbamos enfrentito a los dos y este y olía feo y me acuerdo que los muchachos como sabían de su carácter medio boroncudillo me acuerdo bien que dicen oye tigre dile a tus paisanos que laven el baño que huele bien feo inmediatamente nos llegamos a otra ciudad porque fue alicante marbella santander madrid valencia si y este y son distancia les digo de cinco seis ocho horas y pues si se olía feo realmente el sanitario y pues ellos lo montaban para que les reclamar a los choferes que eran dos señores españoles también y no hombre andaban saliendo a golpes y ellos muertos de risa los compañeros porque lo montaban para que les echara bronca a sus paisanos y yo me acuerdo bien que decir ah pues por eso nos tienen en un concepto tan tan tremendo de que somos muy sucios y que sabe que mugrosos y por culpa de ustedes total que andaban casi saliendo a golpes ahí y los otros compañeros muertos de risa y íbamos a otra ciudad y lo mismo sucedía no pues ya sabrán como yo ahorita pues ya me río no pero en ese momento el ser pígre cálmate no les hagas caso ya sabes cómo son bromistas los comer no es pesimis paisanos esto lo otro y no 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 pero un y luego pues lo agarraban como guía de turistas oye pire que es este estos plantillos que ven acá y ya él les explicaba y lo cotorreaban que no que ni sabía que cómo es posible que que fuera español si no conocía su su tierra de origen y no no pues ya sabrán puro vacío y él con el carácter así fuertecito pues ya sabrán todo lo que se convivió en esa en esa gira pues muy agradable pero pues con los compañeros luchadores ustedes lo saben lo he dicho muchas veces bromistas y pues son bromas a veces fuertes y así anduve con él les digo en parte de estados de los estados americanos luego la de españa y entonces tuve mucha mucha convivencia con él en la verdad es ser una persona para mí bien agradable con su carácter fuerte pero pues como igual como que le tomé la medida y él a mí nos acoplamos de maravilla entonces tuvimos muchos muchos acompañamientos en esas giras de europa y de y de estados unidos y aquí en méxico lucho realmente de campeonato me acuerdo que se ponía un un brazalete de forma de tigre y por lo que otorga a bandera feo pero se le era feliz así y no tuve mucha convivencia con él muy agradable como les vuelvo a repetir era muy amigo de mogur muy amigo y familiar se puede decir como suegro y yerno se casó con una de sus hijas y este y ahora cuando voy a convivencias de de museo del juguete y por ahí está yendo el buen amigo mogur y se sigue llevando de maravilla los dos mutuamente se expresan bien uno del otro y ahí me da mucho gusto ese tipo de situaciones era de verdad muy buena gente no porque haya muerto no estoy expresando de esa manera porque ya agarrando el sentido así de convivencia la verdad era muy buena persona pero desgraciadamente como ustedes saben las enfermedades como yo ando ahorita llegan la edad y todo pues ni habla no yo cuando salí del consejo él siguió ahí está trabajando después supe que le cayó encima de un pie un luchador y empezó a tener problemas en la rodilla que ya le habían operado porque estaba lastimado por lo que fue luchador y ahí empezó su declive en el aspecto de que pues ya podía trabajar menos ya le daban menos trabajo y tuvo un buen término igual que su servidor de arreglarse con los patrones y familiares de otro y al poco tiempo 23 años no sé cuánto sería más sale también del consejo todos nos hablábamos constantemente y él me comentaba porque aparte él fue buen negociante él tenía un negocio por la merced que dilató muchos muchos años porque había trabajado en la en la cervecería contemo no recuerdo cual de ismoctezuma y este y tronó ese negocio a paso de los años que lo atendía él o su hermano a mí me platicaba mucho cuando iba a referir su hermano se quedaba de frente ahora cuando sale del consejo se monta un negocio de de nevería paletería allá por satélite porque es su rumbo donde él vivía y me hablaba por teléfono me decía que ahí pues con lo que habían dado de retiro y eso abrió ese negocio y le estaba yendo muy bien y nos hablábamos continuamente de repente dejó de hablarme y como yo no alcanzo a ver bien ya el teléfono los números etcétera pues yo no le hablaba y ya no me ha hablado el tigre así estoy en constante comunicación con pompín también que también está muy enfermito inclusive también de la vista por la diabetes y el buen tigre ya no dejó de hablar me dejó de hablar yo decía pues pues qué pasará no me habla cómo le estará yendo en su negocio como andaba de salud etcétera y este y de repente ahora pues me entero por medio de varios compañeros que me hablaron y por medio del facebook que falleció el tigre hispano y la verdad no es por nada pero pues como les digo todo lo que yo viví con él tantos años pues si me dolió todas las muertes duelen obviamente pero esta muerte me dolió mucho porque hicimos buena comunicación buena comunidad entre él y yo inclusive con su esposa que llevaba siempre a las funciones platicaba muy amablemente su su esposa fue inclusive muy amiga también de mi esposa en paz descanse entonces había una comunicación a todo dar entonces cuando me dicen que falleció lamentablemente el buen tigre hispano me dolió un poquito más que otras muertes todas duelen pero esa me dolió mucho por la camaradería que teníamos uno y otro si este yo por esta ocasión lo quería comentar de mi buen amigo tigre hispano un paz descanse haciendo un pequeño recordatorio de toda la convivencia que vi junto con este tan agradable señor y por esta ocasión me despido de ustedes con esta pequeña frase que dice lucha por lo que quieres no permitas que nadie destruya tus sueños su amigo rafael maya